Y en el día de ayer, las y los trabajadores estatales se dieron cita frente al Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar contra esta situación de injusticia que tanto a nivel nacional con el gobierno de mi ley como con el gobierno de la ciudad de Macri nos están realmente afectando nuestros intereses, nuestros derechos, y afectando los intereses y los derechos de la mayoría de la población trabajadora. Es que estamos en comunicación con quien es el Secretario General de ATE Capital, del Gremio Estatal. Me refiero a Daniel Tano Catalano, con quien estamos en comunicación. Tano, muy buenas tardes. Olivier Rebursen junto a Ángel Panduro. Te saludamos para Libres. Les queremos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien, Tano. Bueno, sería bueno que nos contés, como para empezar, cómo ha sido la jornada de ayer y en qué marco de plan de lucha y de resistencia estamos, porque yo también soy uno de ellos, los trabajadores estatales de la ciudad de Capital, digamos, nucleados en ATE. Bueno, eso fue una jornada que de alguna manera sirvió porque nos acaban de citar a la paritaria, lo que no significa que la paritaria nos vaya a resolver los problemas económicos que tenemos, porque no nos está yendo bien. Pero bueno, hay una mesa peritaria mañana. Nosotros estamos regalando, por supuesto, ganando distracción, venimos por abajo. Ya sea sector público, sector privado, todos corrimos, pasamos el 24 o el 30% de emergencia salarial con el gobierno de Javier Milei y con el gobierno de Jorge Macri. Y el gobierno porteño se excusa que tienen poca grita por la participación, la plata del Estado Nacional y que se ven obligados a tener otra estrategia totalmente. Es un problema adorado, es un problema grande que estamos teniendo y que además se refleja en las cuestiones que tienen que ver con definiciones políticas pero que también tienen que ver con el Estado que se está definiendo. Nosotros echamos adelante dos peleas básicas que son el pase a planta de 20.000 de tributitas y la otra pelea que tenemos es por ganar la distracción y que los compañeros tengan un salario digno. Dicho esto, hay un quilombo grande con Jorge Macri que el tipo es un bestia. Está reprimiendo estructuralmente a la gente en situación de calle, a la noche pasan camiones con agua y le tiran agua a la gente que está durmiendo en las veredas. No hay en las paradas estructuras para poder contener a la población que es notorioso, totalmente todo. Los hospitales todavía no están cubriendo hacer los andamientos de personal que está faltando. Falta en algunos hospitales insumos para poder tener cubierto el 100% de la asistencia en cada hospital. Hoy hay traslados internos, si vos estás y te estás atendiendo a ponerle un ejemplo en el Ramos Mejía, necesitas una tomografía, se tienen que trasladar a la Universidad Avia o a los Hernández porque ahí no hay. Y la verdad que son aparatos que deberían estar funcionando, sobre todo porque creció el nivel de personas que tienen que asistir a los hospitales públicos por la pérdida del trabajo y la pérdida de las obras sociales. Así que es todo un gran desastre. Mirando el estado de la ciudad de los países, Jorge Macri es un turista que viene con un garrote a meterse una barriada, a caer a la pago de los pibes, a mojar a los pobres, a sacarlo de la calle a los cepujones, y a sacarlo de la pago de los pobres. Vos mismo lo decías, el estado lo está desguazando tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad. Están los problemas que vos señalabas en los hospitales, en las escuelas, pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo ves en líneas generales la acción y las expectativas de las y los trabajadores estatales frente a este embate que muestra no solo un discurso, sino una acción represiva que va desde los despidos a la represión en las marchas? Bueno, hoy el presidente de la Nación dio una nota donde volvió a atacar a los estatales como parásitos. La verdad es que el tipo que tendría que estar hoy curiando de alguna manera a quienes estamos tratando de organizar la poca política pública que queda, nos agrede de manera sistemática. Hoy se puso en funcionamiento la reanudación de la ley de base y se puso en disponibilidad a 30 trabajadoras y trabajadores de Linavi, que son de planta permanente, que tienen más de 15 años en seguridad, la pérdida de salario, los 25.000 puestos de laburo menos que tenemos hoy en el Estado, la amenaza de la no renovación de contratos ahora dentro de dos meses, la inflación que no la contiene ni en vez de este gobierno. Estamos en un momento muy complejo, entiendo que la Cámara de Diputados ha votado a funcionar, los diputados de Fuerza de la Ogencia, hay como una estimulación a la militancia de derecha, que realmente asusta. Lo que no nos puede detener, que no nos puede frenar, es que estamos en una olla a presión y nadie libera una etapa, es como que simplemente está el fuego al máximo y la olla a cerrar y nosotros adentro. Vamos a ver más. Y en ese marco, ¿qué grados de unidad o de posibilidad de articulación con otros sindicatos? Bueno, está esta idea del frente de trabajadores públicos o estatales que trasciende a los trabajadores que dependen exactamente del Estado, donde están los judiciales también, y bueno, ¿qué posibilidad de acuerdos con la CGT, desde ATE, estando en la CTA? ¿Imaginás para estos tiempos? No, no, yo creo que... Te voy a decir algo que es viejo, no hay soluciones gremiales sin soluciones políticas. Nosotros tenemos que tener un gran acuerdo nacional de trabajo, donde tenemos que estar todos, organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones territoriales, ONG, partidos estructurales, partidos viejos. Pero el enemigo va a vencer Javier Millay, Mauricio Macri, son las grandes corporaciones que lo llevan a esos tipos a ser más dueños del país lo que eran. Todo lo demás, hay que hacerlo, hay que estimularlo y trabajarlo, pero sin un acuerdo nacional de trabajo, sin un proyecto de liberación nacional, es imposible. Y yo soy un militante de toda la articulación, de montarnos con los sindicatos, pero no va a haber un regredo sin soluciones políticas. Eso creo que es parte del aprendizaje, que los hemos tatuado en la piel, porque los compañeros piensan que no se va a votar a Millay y después el sindicato le va a votar el chilombo. No, amigo, si vos votaste a Millay, se acababa de condenar a vos mismo a tu propia muerte laboral. No le pides el sindicato que haga magia, porque no puede hacer magia el sindicato. Totalmente. Estamos hablando con Daniel Tano Catolano, Secretario General de AT Capital, a quien agradecemos mucho. Tano, te corro un poquito para seguir hablando de la cuestión de los efectos de esta nueva vuelta al neoliberalismo y de lo que vos mismo nos decías, de la necesidad de una respuesta política. Hemos visto que AT Capital también está participando de estas reuniones que se están haciendo para terminar con el hambre en los niños, para luchar contra los proyectos de baja de la edad de imputabilidad, digamos, proyectos que van mucho más allá de la reivindicación diaria, sino que es tratar de proponer otro tipo de sociedad, ¿no es cierto? Sí, centralmente porque el problema que tenemos es estructural y lo están profundizando. Nosotros pensamos que la respuesta, ayer creo que todos, si nos llegó la información, a la noche nos fuimos todos a dormir sabiendo que hay un millón de pibes que no cenan en todo país. Exacto. Si uno piensa que la solución a que esos pibes no morten y no meten los presos a los 13 años y cometen un delito, somos una sociedad de mierda. De verdad, lo digo, ¿verdad? Si uno piensa que vamos a resolver el tema de la violencia en los jóvenes y el tema de la delincuencia juvenil, simplemente haciendo cárceles, nos estaremos equivocando, porque ¿cuánto puede estar un pibes creciendo comiendo una vez por día? Yo creo que no jugábamos más, ¿no? Como social, no jugábamos más. Totalmente. Después uno puede profundizar en el marco de lo humanitario, en el marco de lo institucional, en el impacto de lo estrictamente legal. La cárcel no está preparada para un pibes de 13 años. Para que un pibes de 13 años termine en una... al lado de la sociedad, que hoy está aislado, se comete un delito grave, hoy no tiene defensa. No es solamente un problema de condenación, hay que discutir la ley de responsabilidad penal juvenil. No hay que discutir con el tipo que ahora irá a ver las genocidas a la calle. Entonces, hay que discutir el encuentro. Eso pasa. Tenemos que pensar bien esto mejor para la sociedad. Tano, te queremos agradecer muchísimo. Sabemos que tenés otras actividades, así que simplemente agradecerte la colaboración con este programa, tu participación en él, y sobre todo la claridad. Y bueno, obviamente, estos micrófonos están abiertos para todas estas luchas, desde las más reivindicativas hasta estas de las que hablás, que tan importantes son, como es la constitución de una alternativa política, de un frente de liberación nacional, de un espacio político que enfrente a este plan neoliberal. Bueno, muchas gracias por el ámbito. Les mando un abrazo. Daniel Tano Catalano, secretario general de AT Capital, y realmente poniendo el lugar donde se debe, ¿no? Digamos, decir, la lucha de los sindicatos es importante. Hoy tuvieron una reunión importante donde han sido convocados a la reunión paritaria por la ciudad, pero que bueno, que esto va a marcar un principio de posibilidad, más allá de que Jorge Macri, como él mismo dijo, lo dijo él, y lo reitero yo, es una bestia, ¿no? Como reprime, como gobierna para los ricos, pero evidentemente los dirigentes sindicales tienen que empezar a pensar también en cómo la movilización y el trabajo lleva a una solución política frente a esta vuelta feroz del neoliberalismo que encabeza el gobierno de Milley. y el gobierno de Milley,